Estamos en Benevento con nuevos dueños y también con nuevas marcas. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día. ¿Cómo andas, Freddy? Muy bien. Sí, estamos con nuevos dueños. Bueno, seguimos manteniendo las mismas marcas. Incorporamos unas nuevas. Todo nacional. ¿Cuáles son las marcas que estaban y cuáles son las que se han examinado? Las marcas que estaban, teníamos, bueno, Tannery, Lotus, NASA. Bueno, ahora iniciamos todo lo que es Amsterdam. Entró bastante en lo que es jogging y buzos. Y, bueno, también tenemos lo que es Kazuma, que es una marca, bueno, por acá separamos unas remeritas. Todas con estampe. Bueno, por ahí la onda que se está usando hoy. Todo lo que es oversize. Y, bueno, ayer recibimos un pedido bastante grande de Lotus. Lotus y NASA. Algunos modelitos. Bueno, vas a encontrar remeras desde los 11.000 a los más o menos 23.000, 24.000 pesos. Bien. Es importante porque la gama es muy amplia. No es que necesariamente vas a venir a buscar una remera y te encontrás con 30.000 pesos que cueste. Si no, desde 11 a base conseguís. Desde 11 conseguís hasta, bueno, 20, 25, que, bueno, son las primeras marcas por ahí. Bueno, todo lo que es gym. También tenemos todo el nuevo ingreso de Lotus, la nueva temporada. Estilo cargo, con roturas. Y, bueno, eso lo van a encontrar a más o menos 60.000 pesos, que es una buena, por ahí, buen precio a lo que es cuanto al precio-calidad. Seguro. Debemos mencionar que antes trabajaban con las primerísimas marcas y hoy las marcas que han traído son de buena calidad, pero más accesibles. Sí, 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 exacto. Queremos por ahí apuntar un poco también a todo estilo de gente, digamos. Y, bueno, por eso por ahí los precios también hoy es lo que demanda un poco el mercado. Y la última, ¿las formas de pago? Formas de pago trabajamos con todas las tarjetas, débito, crédito, todo lo que es las plataformas virtuales también, mercado pago, cualquier tipo de pago. Bien, siguen en el lugar de siempre. Seguimos en San Martín 698, la esquina tradicional, desde hace ya, bueno, sé, creo que 25 años que está acá el local. Así que, bueno, los esperamos para que pasen y puedan ver todo lo nuevo que estuvo entrando en el local.